Fracción de un número. Para hallarlo, primero bajamos la fracción de siempre baja como multiplicación y ahora el 135. Bueno, ahora, como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. Y de arriba conviene elegir a 135 porque su división entre 5 es exacta. 135 entre 5 es 27 y ahora este se multiplica por el que quedó arriba. 27 por 1 resulta 27 y esta sería la respuesta final.